Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Seguimos recordando grandes personajes que pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia aquí en TV Sur Canal 14. Este lunes 12 de octubre, Don Uber Vindas es nuestro invitado. Yo, unos maestros que llegaron a las mesas, me dieron clases a mí para que sacara el diploma, porque yo apenas había estudiado hasta el tercer grado. Me dieron más clases y yo saqué el diploma ya casado, ya casado con 21 años, 22 años, con los niños pequeñitos y yo me grabé con ellos, a mí me va a dar vergüenza. Él me decía, no, no, no le da pena. En realidad es bonito más bien que una persona mayor. Y sí, y entonces fue eso que me sucedió. Entonces yo no dejé estudiar. Después yo me vine, después de casado, ya tenía dos hijos y me vine para acá, dos o tres hijos. Me vine aquí al centro a lucharla, a pellejearla sin tener nada, como se dice vulgarmente, pellejearla aquí. Hay que irse en el bus de las cuatro de la mañana que va para arriba. Le dije, pero ¿cómo hago yo para montarme ese bus si yo no soy trabajador de la VTA? Me dice, muy sencillo. Y yo dice, vaya usted como si fuera trabajador, llévese su alfoguita ahí con lo que vaya a comer o almorzar. Y llega usted y pum, pum, se monta el bus y se va. Y era Luis y así, y a las seis de la mañana yo estaba allá en Paralel, Giorgina, donde llaman en Glacial, ahí. Ahí estaba el plantel y ahí estaba todo. Y cuando llega, por cierto, el muchacho de aquí falla, yo nunca se me olvida por lo que me hizo a mí. Entonces, a mí me pasó algo que le pasa a cualquiera, pero en esas, seguro con las trifulcas y todo. Yo llegué y empiezan a llamar y yo voy en la fila. Cuando yo llego y doy mi nombre y me dice el carajo que está de fallas, es un fallas de aquí. No voy a decir el nombre, ¿la cédula? Y hago yo así, ay, se me olvidó la cédula. Entonces, el carajo hablaba entre español y inglés. Y entonces, con toda, dice, next. Y ya yo sabía, yo conocía algo de inglés. Y el next era el que siguiente, iba yo, dale. Me vengo para arriba, cuando hay una curva ahí, estaban los piones tirando arena al asfalto. ¿Verdad? Y había que pasarle a este chunche por así. Pero yo no iba a eso, yo lo llevaba para guardarlo arriba. Y me hacen los piones que lo pasara ahí. Y vengo yo ahí, ahí, que había que conocerle al jefe, ¿no? Y entonces, chunche, yo lo llevo para arriba, eso va despacitito. Yo no sabía cómo era el toque para atrás. Entonces, yo lo llevaba con la palanca, con todo el gas para arriba, y yo despacio. Cuando lo tiro para atrás, le hago el cambio y le tiro la palanca para atrás y se va así, y se va acelerado para abajo. Muchachos, yo me le pego en los frenos. Cuando yo veo que me pasa un picap así, se me atraviesa atrás. Era el gringo mayor, el... El más más. El más pintado, muchachos. Hasta a mí me quedó el pie en un temblor, sosteniendo, porque casi le doy al carro. Y me dijo una tres de cosas en inglés, ya no entiende nada. Y me fui a la tiendita y en un taxi carga, entre las cosillas y los zapatos y todo, porque yo me iba los lunes al centro de sport a coplar. Porque un señor de Río me prestó 10 mil colones, y cuando esos 10 mil colones era... Ah, mucho plata. Y entonces yo todos los lunes iba y traía tacos, traía pantalonetas, traía camisetas. Y la dueña y yo, yo había sido sastre, porque yo de todo fuiste en mi vida. Y entonces hacíamos pantalonetas y hacíamos uniformes, de poplín, de esas, las telas, y le poníamos los nubles pegados ahí con... Bueno, la cuestión es que mi esposa me ayudó, y me ayudó increíblemente. Y ya yo allá abajo, llegaba nuestra gente y me decía, a ver, si quiere le llenamos eso. Digo, no, usted va a venir en un mes o dos meses, y yo no tengo la plata, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tras las huellas de la historia, por TV Sur, canal 14 y www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas, Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra...